Hola amigos, soy el Guido Espiritual y Clarividente de Alain Pupo y este corto mensaje es para agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han dado. He recibido tantos miles y miles de mensajes, todos con que es paz en cáncer etni, que me apoyan, que me quieren, que muchos me dicen que me cojo un tiempo libre, otros me dicen que están conmigo, que oran por mí. Es increíble, vuelvo y repito, la masividad expresiva que me ha dado todo el público mío, todos mis seguidores, todos mis amigos a través de las redes sociales. Estoy sumamente feliz de ser parte de ese pensamiento tan lindo de cada uno de ustedes. Estoy sumamente feliz de contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Les informo que ya regreso. Fue una semana dura, una semana de luto, una semana donde ya Ernie se va a quedar enterrado única y exclusivamente en mi corazón. No va a tener otro lugar que no sea mi corazón y ya me verán hablar poco del tema solamente en las fechas señaladas. Pero quería agradecerles a todos ustedes. Es informarles que estoy haciendo cambios sumamente positivos en mi compañía. Ernie es mi mejor amigo y lo mantendré siempre, pero Ernie, al igual que yo, tenemos una educación, lo que se dice tecnológica y esto y lo otro, un poco más a la antigua. Entonces, los cambios que estoy haciendo ahora son cambios extremadamente positivos. Por ejemplo, ¿quién va a ocupar el lugar de Ernie en el aspecto laboral? ¿Quién va a ser mi asistente principal? Va a ser mi nuero, que casi, casi, yo podría decir que es un hijo. Llega muchos años con mi hija, vive en mi casa y se ha ganado mi corazón y aún más mi confianza. Entonces, es un muchacho que nació en Estados Unidos, que habla inglés, español perfectamente y que tiene una soltura muy clara para lo que es las redes, la tecnología. Y entonces, con respecto a responder lo que es los mensajes de las redes, YouTube, Instagram y hacer los cambios tecnológicos, aprobarlos, presentarlos, presentármelos para que yo se los apruebe, está mi hija Amanda. Esas son las dos cabezas de mi compañía. Mi compañía no tiene un exceso, siempre lo he dicho, somos como 11 personas. En este momento Jordan va a ser el número 2 y Amanda es mi hija. Una vez, no tiene lugar. Está cerca de mí, es la que me va a presentar todos los cambios que ella entiende que las redes mías deben tener, cómo se debe manejar, qué es lo que se debe hacer. Si ustedes lo han notado, principalmente la gente que están escribiendo desde el lunes y acá, es miércoles, están viendo que las respuestas se le están dando al momento. Es muy rápido. Ahora sí, no es como antes, que nos demorábamos. Era, no quiero culpar mucho menos a él, ni a mí, ni a las personas que trabajan conmigo. Simplemente ahora Jordan, mi hijo, y mi hija Amanda me han presentado nuevos mecanismos que sirven para, sin yo perder ese contacto directo y sin yo perder el 6 yo que den mensajes y sin yo perder que yo pueda leer los mensajes, pues se agilice muchísimo más y llegue más rápido. Por ejemplo, ahora ustedes entran a cualquiera de mis redes y hay un, hay un, como una estrófano donde se dice Alain Pupo, guía espiritual, clarividente, escritor, esto, lo otro. Ahora hay un cartelito que dice, para ver todas mis redes o síganme, síganme, síganme en todas mis redes. Y cuando ustedes cliquean, ahí está el link. Cuando ustedes cliquean, les sale todo lo de Alain Pupo ya masticadito un cuadrito. Facebook, Twitter, Instagram, esto, mis libros, cómo conseguirlo. Es algo muy fácil, ya no hay que pasar trabajo. Oye, que no encuentro tu Facebook. No, ya el Facebook, Alain Pupo oficial está linkeado en todas mis redes sociales. Solo entren ahí y verán todas las redes y les pido que me sigan en todas. La maquinaria para las respuestas se está haciendo mucho más rápida, mucho más original. Los mensajes, la forma en que llevo el calendario será completamente digital. ¿Por qué les informo todo esto? Porque yo los aprecio mucho a ustedes y siempre les informo los pasos que doy, cómo los estoy haciendo. También quiero que sepan que les quiero pedir que tengan, yo sé que varias veces se los he pedido, pero tengan un poquitico de paciencia. Acuérdense que Jordan, mi hijo, escogió la posición de Ernie el lunes. Es decir, lo que lleva trabajando son, serían verdaderamente respondiendo 24 horas nada más porque los otros fueron los que organizaba todo, preparaba. Entonces, lógicamente me llama cada cinco minutos para hacerme preguntas. Y yo quiero prepararlo 100% a mi forma. Yo quiero que Jordan no esté ya con el disco de él programado para otra cosa. Quiero enseñarlo desde el principio, cómo me gustan a mí que sucedan las cosas. Pero dándole toda la libertad del mundo a él y a mi hija para que hagan un avance tecnológico, hagan mis redes sociales y mi comunicación con ustedes aún más fácil y de mucho más eficiente. Estamos preparando ahora para en el canal de YouTube también poder hacer estas consultas en vivo. También poder hablar con otras personas como hasta hoy. Yo pensaba que era solo en Instagram. Lo voy a poder hacer en YouTube. Voy a poder estar hablando de algo y que la foto de lo que yo estoy hablando se está mostrando aquí. Va a ser, te verán un cambio sumamente positivo. Escríbanme todos los que quieran hacerme preguntas, tener citas conmigo. Escríbanme a mi página de Facebook, a la Input Oficial, que la encuentran en todas mis redes sociales. Si entras en Instagram vas a ver el cartelito que dice síganme en todas mis redes, cliquean ahí y ahí te sale Facebook. Das en Facebook y ya te llevas directo completamente a mi página de Facebook donde debes pedir el mensaje. Solo debes poner soy fulano de tal, mi número de teléfono es este, quiero una cita por videollamada con la Input. Algo así, simple y mi equipo se va a comunicar con ustedes. Tengo personas diseñadas para eso, mucho tiempo conmigo y ahora con este cambio que mis hijos están haciendo, pues ustedes verán el avance que vamos a tener. Entonces, eso es lo que quiero. Cualquier pregunta que hagan, escríbanme a la Input Oficial y verán cómo les estamos respondiendo. Al momento, claro, lógicamente, si me escriben porque me ha pasado, me escriben a las 9 de la noche y después ponen, oye, Alay, no me respondieron y me escriben a las 7 de la mañana. Alay, no me respondieron, no. Las respuestas serán dadas en horario laboral. Cuéntate que todas las personas, los que trabajan conmigo, al igual que yo, debemos tener una vida. Yo sé que menos viven, pero a mí me gusta que la gente que trabaja conmigo trabaje de 9 de la mañana a 5, 5 y media de la tarde, aunque casi siempre hacen su tiempo extra porque si ven un mensaje que es muy sentimental o es muy importante, pues lo escriben para dármelo el otro día. Pero recuerden, básicamente, las respuestas a los mensajes serán dadas en horario laboral. En horario laboral de aquí, de la ciudad de Miami, que es donde trabaja todo mi equipo. Es decir, 9 de la mañana a 5, 5 y media de la tarde, si escriben, van a ser atendidos. También prefiero que no llamen por teléfono porque las llamadas telefónicas es para ya las personas que ya me ven y después llamen. ¿Y eso por qué? Porque entonces entran miles de llamadas y se dan un tremendo enredo. La única forma para lograr una cita conmigo es a través de mi página de Facebook, Align Pupo Oficial, la cual pues les ruego a todos ustedes que entren por ahí, que no busquen en otras páginas, Align Pupo Oficial. Si no dice eso, no es mi página de Facebook, no es por donde doy los mensajes, no es por donde pueda tener todos los likes, los webs, Align Pupo Oficial, en Instagram también y en YouTube. Align Pupo Oficial es la página donde respondo, es la página donde leo, es la página donde yo estaré en contacto cada vez que pueda con todos ustedes. Verdaderamente le quería explicar todo esto para que supieran de mi propia voz que ya estoy de regreso, que he aprendido muchísimo en esta semana, que mucho, creo que he madurado. Yo tengo 48 años, he aparentado siempre tener, vamos a ponerle, 55. Yo creo que ahora ya estoy llegando a los 60. En la madurez que me ha dado esta semana, la muerte de Ernie, me ha enseñado mucho. Y estoy muy agradecido, estoy muy agradecido con todos ustedes, estoy muy agradecido con Dios porque ha manejado mi vida y cómo la está manejando. Y yo sé que Ernie está junto a sus seres queridos, a los míos también. Y en algún momento cuando Dios decida, pues nos reencontraremos nuevamente, al igual que ustedes con sus seres queridos. Amigos, los quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Y si ustedes ven que estoy mirando para el aire así es porque estoy tratando de, a veces que no se me olvide nada más, ¿no? Esperen con paciencia, las personas que ya tenían cita, se les van a, voy a empezar las consultas este próximo martes. Este martes empiezo las consultas ya a full, como se dice, mañana, tarde, noche, día tras día. Las consultas van a volver a ser adelantadas, volveré a coger el ritmo. Ahora un poco más rápido, ahora un poco más agilizado, ahora un poco más en contacto con ustedes por este cambio que he hecho. Este cambio que he hecho que yo sé, yo ya lo vuelo, ya lo presiento, va a ser muy positivo para mí, para mi empresa. Por lo tanto, lo que le vamos a poder brindar a ustedes es mucho más, es mucho más, sobre todo mucho más fácil. La cercanía conmigo y la interacción de mensajes entre nosotros, que se responde más rápido. Todo eso está sucediendo ya, lo pueden probar, pueden escribir. Solo les pido que tengan paciencia, recuerden, recuerden, hace solo dos días que estamos trabajando en esto. En Marte empiezo ya las consultas. Todas las personas que se hayan visto conmigo y quieran una consulta espiritual, pueden escribir ya. Todas las personas que tienen citas, esperen, tranquilos, mi equipo se va a comunicar con ustedes. Para, ¿cómo se dice? Para, es confirmar las citas. No se preocupen, hay personas que me escriben, Alain, el día veintipico tengo cita, ¿qué va a pasar? A partir de este martes, nada cambia. Todo va a ser igual, las citas se van a mantener. Si la tienes para tres días, va a estar diez ahí. Y si hay algún cambio, casi siempre va a ser para adelantar. Hay un cambio, puede ser para cualquier cosa. No se preocupen, porque, no, Alain, imagínate la lista de espera. Muchas personas cuando llaman para pedir la cita, ven que hay que esperar un tiempo bien prolongado. Me ponen, no, imagínate, pero así. Acuérdense que soy yo solo y acuérdense que como estaba haciendo y como yo lo estaba demostrando, ahora lo empezaré a hacer a partir del martes también. Y es que ya voy a empezar a adelantar. Cada vez que tengo un tiempo libre, adelanto. Y estaré más activo. Estaré otra vez conectado con todos ustedes. Gracias por la paciencia que me tienen a mí. Gracias por la confianza tan grande que le tienen a mi abuela. Por lo tanto, a mí también. Gracias a mi abuela por el apoyo que me ha dado, por la claridad que tienen sus mensajes. Aunque a veces son tan difíciles, a veces son tan duros, a veces son tan directos. Pero siempre con un respeto muy grande. Esa es la forma de ella. Y yo lo acepto y lo aceptaré siempre, aunque me duela. Y aunque a veces no entienda por qué la vieja es tan fuerte en sus comentarios. A mí sea cual sea. Sea bueno, sea malo para nosotros. Mi abuela es muy directa. Bueno, ya ustedes la conocen por muchos años. Ustedes ya son hasta parte de ella. Me da una negría muy grande cuando veo que la mayoría, muchos mensajes, casi la mayoría, son más divididos de mi abuela que a mí. Y siempre la recuerdan. Y veo que ya mi abuela está teniendo una cantidad de nietos y de nietas impresionantes. Y de sobrinas y de hijos. Y cada persona la quiere más. Ojalá que un día logremos algo para mi abuela que tengo en la mente. Que más adelante se los voy a plantear a ustedes. Pero no es el momento ahora. Amigos, gracias. Muchísimas gracias de todo corazón por existir. Muchísimas gracias por quererme tanto. Muchísimas gracias por cada uno de los mensajes que ustedes me han hecho del momento en que yo puse aquel video en la madrugada informándolos que mi hermano y asistente principal y amigo había fallecido. Gracias de todo corazón por sentir ese dolor conmigo. Leí muchos mensajes que me hicieron llorar. Leí muchos mensajes que yo sabía que ustedes estaban viviendo ese dolor conmigo. Sabía que tenían pena por mí. Sabía que les molestaba que me haya sucedido eso. Y eso se lo agradezco muchísimo. Lo he dicho siempre. Una persona, ahora voy a tocar este tema, ¿no? Porque de cada millones y miles de mensajes, su mensajito, una persona dice, Alain tiene que dar el ejemplo de cómo Alain va a estar sufriendo una pérdida cuando él dice que hay vida después de la muerte. Miren, yo siempre he dicho eso. Cada vez que yo hablo del mundo espiritual, yo lo hablo con una sinceridad muy grande. Y siempre he dicho, cuando alguien se muere, hay que llorar. Hay que sufrir. ¿Me entiendes? Eso, no hay forma de que alguien se te muera. Un ser querido. Se muere de verdad y vamos a festejar, ¿no? Pero no hay forma de que se te muere un ser querido. Y yo te digo a ti, tienes que ser positivo, tienes que ser fuerte. Él está en el mundo, yo me voy a comunicar con él. No. Yo te voy a decir, llora. Llora desconsoladamente. Sufre. Sáca ese dolor de adentro. Es lo que te toca hacer. Ahora, si ese dolor, ese sufrimiento, eso de sacar las cosas de adentro se torna muy largo, entonces sí hay un problema. ¿Ves? Pero sí debe haber un luto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy muy claro. Yo estoy muy claro. Ya yo casi, casi puedo decir que había etni. Pero lo que el ser humano llora, lo que el ser humano extraña es esto. Esto. ¿Ves? La carne. La carne. La carne. La voz. El olor. La mirada. La sonrisa. Eso es lo que se extraña. Entonces, para cualquier persona que pueda pensarle. Yo soy un guía espiritual, pero siempre he llegado a ustedes con la sinceridad en la mano. Se les muere un familiar y hay que llorar. Yo nunca le digo a alguien, llega a una funeraria con una grabadora oyendo música, porque es incorrecto. Como tampoco te voy a decir. Llega a la playa en traje vestido de negro, orando o llorando, porque no pega, te vas a chicharrar, te vas a quemar, vas a sudar. No es el lugar. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su momento. Hay momentos para llorar. Hay momentos para reír. Hay momentos para estar positivos. Y llega a veces el momento para estar negativo, porque somos seres humanos y porque nos quejamos y porque reaccionamos. Y eso es lógico, normal, comprensible y muy aceptado por Dios. Porque para eso nos puso adentro sentimiento. Para eso nos puso un cuerpo y uno de órganos y un alma separada, pero que habita entre esos órganos. Si no lo hubiera hecho todo revuelto, como el rebotillo, no lo hizo así. Y dos cosas. Una vive eternamente, que es el alma, y otra muere cada día para él. Que es la vida. El cuerpo humano. No la vida, el cuerpo humano muere. La vida del alma es eterna. Por eso regresa cada cierto tiempo cuando Dios ordena, cuando Dios decide. Pero bueno, ya me desvíe, ya hice esa aclaración. Los quiero muchísimo, los espero este jueves. He visto varias noticias que voy a, tal vez hoy por la tarde, mañana, voy a lanzar un video. Ya de una manera, tú sabes cuando, estoy molesto con algunas cosas que están pasando en las redes, en esto y en lo otro. Y voy a hablar, me voy a dirigir a ustedes, voy a hablar de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Voy a hablar de algo que está pasando en las redes. Y voy a dar criterios de varias cosas que van a ser un poco, como se dice, controversiales, pero que ya me toca dar ese paso. Los quiero muchísimo. Espérenme pronto. Saldré pronto, en cuanto pueda, pero 100% seguro. En el live de jueves, ya es totalmente normal, vestido de blanco, rojo, riéndome, orgulloso y feliz de que ustedes me acompañen. Los quiero muchísimo. Y a Alain Pupo, para ustedes. Y a Aida Pupo.